señores cuando una colmena está de alimentar porque la floración se ha acabado y necesita que se alimente uno consigue un codo de una pulgada y luego un pedacito de tubo uno lo mete ahí entonces luego con la cegueta uno lo corta aquí y luego acá y luego se lo va a colocar a la colmena en esta forma entonces ahí vamos a preparar un alimento a dos por uno comenzado por uno por ejemplo dos latas de azúcar con una latica de agua con agua potable entonces luego se le va a hacer al ser avanzar tres hoyitos la tapita del pote y se va a colocar va a botar un poquito al principio pero luego se para la abeja van a pasar por el tubito van a bajar van a ir abajo de la de la de la tapa y la van se van a alimentar aquí este clavo se pone para para darle por ejemplo darle que quede recortado ahí no sé no se voltee el pote luego también se le tiene que hacer ahora que está lloviendo se le pone una tablita para que no le entre mucha ventilación a la cría y la abeja van a entrar por aquí pues ya ustedes saben